Él no es no, cuando te dicen que no es no. Hay mucho para hablar con este panel destacado del día de hoy, pero ya estamos en comunicación con Javier Moral. ¿Quién es Javier Moral? El doctor Javier Moral es el abogado que llevó adelante las causas de Lucas Benvenuto. En toda esta semana lo vimos en distintos medios y hoy nos comunicamos con el doctor. Me voy aquí, Javier, a la pantalla, así lo veo al doc. Doctor, gracias por recibir al Rung Rung del espectáculo en un canal tan querido y popular, llegando a tantos hogares. Fernando Piaggio lo saluda. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Doctor, para empezar, nosotros venimos, por lo menos con este programa, en la edición de Sábado y Domingo, hablando mucho acerca de todo lo sucedido con Lucas, con la figura de J. Mamón, con los abusos que ha recibido Lucas. ¿Nos puede orientar un poco? ¿Podemos ir desde cero? ¿Cómo comienza todo esto? Porque la verdad que es algo tan terrible, tan dramático, tan espantoso, que me encantaría poder escucharlo a usted en este programa, contar un poquito cronológicamente cómo han sido los últimos años de Lucas Benvenuto. En el año 2006, nosotros habíamos querellado la famosa banda de los Boy Lovers, que también era un grupo que se dedicaba, de alguna manera, a abusar de niños, no mancomunadamente, pero sí, de acuerdo a las sentencias, se demostró que habían cometido algunos abusos sexuales sobre algunos menores que yo representé en aquel momento. Esto terminó más o menos por el año 2008, y ahí fue cuando Lucas vio esto en la televisión, consiguió nuestro teléfono, nos llamó y vino y nos contó que él también había sufrido abusos sexuales, más o menos por las mismas personas y con el mismo modus operandi. La verdad que cuando nosotros lo conocimos, Lucas tendría unos 18, 19 años, aparentaba de 12. Era ostensiblemente que parecía un menor, imagínense, ahora ustedes lo ven, debe tener unos 30 años, hace bastante que no lo veo, parece mucho más joven. Imagínense cuando teníamos sentado en la sala de reuniones, que parecía que era un niño, tenía 19 y parecía de 12. Bueno, nos cuenta todo esto, enfrentemos las denuncias, denuncias que terminaron siempre con condenas, incluso una de 15 años de prisión, que terminó en el año 2018. Esa para mí es una de las peores, es un librero que lo había captado y este librero lo tuvo mantenido cautivo durante casi nueve meses en el fondo de una librería, donde no solo lo abusaba, sino que además lo filmaba. Tal es así que Lucas, a pesar del tiempo, cuando nos cuenta esta situación, que tenía, supongamos 19, había pasado 7 años atrás, hacemos las denuncias, se produce un allanamiento y en el allanamiento estaba todo tal cual lo dijo Lucas. Dijo, había un lugar así, un pasadizo secreto, un fondo que nadie conoce, había una biblioteca, en la biblioteca hay una cámara, ahí están los cassettes. Bueno, y efectivamente estaban los 600 cassettes que cuando se reprodujeron, se encontraron imágenes de abuso sexual infantil, no me gusta decir pornografía infantil, porque entiendo que la pornografía es otra cosa, estas son imágenes de abuso sexual infantil, de ese Roberto Sánchez, el librero, con Lucas, incluso con otros chicos y con otros adultos a los cuales este librero convidaba, de alguna manera, a participar en esos abusos. Doctor, usted vio esas imágenes. Algunas vimos, la verdad que son muy fuertes, pero de todos modos se hizo una bolsa cuando la Policía Federal se postró, se rotuló y allí quedaron, en base a otras investigaciones que seguramente en este momento estén en curso, no sé, porque bueno, Lucas fue el motor. ¿Qué le pasa a un abogado prestigioso como es usted el encontrarse con ese material tan desagradable, tan injusto para cualquier persona? Fuerte, realmente cuando uno está, es muy fuerte, cuando uno está en la batalla, en la lucha, en el alegato, en el juicio oral, entre las preguntas, uno se mantiene fuerte, pero cuando se repita, después viene el impacto emocional. Yo me acuerdo que en esa causa, a los pocos días, quedé, digamos, casi sin poder hablar, porque evidentemente en el cuerpo algo más allá de que uno es capaz de tratarlo profesionalmente y alejarse y demás, luego uno queda un poco golpeado. Pero bueno, en el momento uno tiene que mantenerse fuerte. Doctor, yo ayer manifestaba que cualquiera de los que está aquí dentro de este canal, en este momento, que son muchas las personas, si uno hace la pregunta si conoce a alguien que fue abusado o si fue abusado, creo que hay más de una persona. Yo contaba un caso ayer de una amiga abusada por un tío, y así puedo contar muchísimos. Esto es más normal de los abusadores, de los perversos, más normal es de lo que la gente piensa en la casa. Y muchas veces caemos en esto de, no, pero es simpático, es bueno, es agradable, es el tipo que sale a barrer la vereda y que saluda a todo el mundo, y también el misterio de esas personas. Digo como para entender un poco, ayer hubo psicóloga, hubo abogado, para entender un poco cómo viene todo esto que es tan perverso, ¿no? Sí, correcto. Recordemos que los... Los abusos, estadísticamente, son intrafamiliares, el mayor porcentaje se naturalizan, pero lamentablemente están dentro de las familias. Lo que pasa es que hoy en día, con la explosión de las redes sociales, el internet, también el método de captación de los perversos es a través de las redes sociales, que les permite un cierto anonimato. Antes, el contacto era más, digamos, en forma personal. Hoy les permite, a través de las redes sociales, mediante ese anonimato, ir buscando nuevas víctimas y quedar, al principio, fuera de contacto. Porque recordemos que una de las causas que había Lucas denunciado, cuando se secuestró una computadora, le habían encontrado 12.000 contactos de chicos menores de edad, que se revisaron la gran mayoría de esos contactos y que dispararon nuevas investigaciones, y había contactos de nenes que decían qué lindo que sos, y nenes que tenían nueve años, no necesitaría darte un beso. Alguno, lamentablemente, por eso hay que tener mucho cuidado con los chicos y estar siempre tratando de, de alguna manera, monitorear con quién hablan, qué cuentas tienen, porque, lamentablemente, hay una suerte de peligro, en abstracto, pero concreto, que alguien nos pueda ir, de alguna manera, haciéndoles el juego para luego, finalmente, corromperlos. Doctor, para mí es un placer que usted esté con nosotros hablando, porque yo tengo muchas preguntas, quizás usted algunas me las puede resolver o contar. ¿Cómo llega la figura de Jay Mamón hacia la prensa, hacia nosotros, hacia el mismo Lucas? ¿Cómo llega Jay Mamón a la vida de Lucas? Porque yo, les soy honesto, yo esto me enteré ahora con el público. Como público me enteré de lo que estaba sucediendo con la denuncia que hizo Lucas Benvenuto en el programa de Karina Masoco, en donde da a entender y después la confirmación del mismísimo Lucas. Hasta el momento, para mí, es una sorpresa total, como sé que va a ser sorpresa esta semana, en donde también se habla que van a denunciar en la justicia, no en televisión, a otros conductores y gente del medio. ¿Cómo llega Jay Mamón al caso de Lucas? Bueno, para mí también fue una sorpresa. Nosotros, reitero, la última vez que terminamos un trabajo profesional para Lucas fue en el año 2018. Nosotros siempre tratamos de proteger a las víctimas y que no se filtre el hombre. Él después tomó una decisión personal de contarlo, que nosotros en principio siempre se lo desaconsejamos, porque tratamos de que no se filtre de la prensa. Como muchas otras causas que nosotros hemos llevado en el pasado y que nunca se han filtrado, nadie sabe quiénes son los chicos abusados de Porci, Robert Clement y compañía, pero bueno, en este caso, él tomó una decisión personal para que otros chicos no sean abusados o sufran lo mismo que él sufrió, decisión que nosotros respetamos. Y de hecho, nosotros nos enteramos en el 2021, porque bueno, en el año 2018, le hacemos saber que el último de los que había él denunciado tuvo una pena de 15 años de prisión, perdimos el contacto con Lucas, Lucas decide rearmar su vida e irse a vivir al interior y cuando, en el medio de la pandemia, evidentemente, en un trabajo interno, él un día se levanta y hace la denuncia, denuncia vía mail, cuya, digamos, declaración testimonial se hizo mediante la aplicación Zoom a la distancia y un día, después ya vacunados, en el año 2021, cuando fue la pandemia que se había permitido ver una vida más o menos normal, Lucas vino de vuelta a Buenos Aires, pasó a visitarnos y nos contó y nos dijo, mire, cuando fui con vos obtuve tres condenas, cuando fui solo a la justicia obtuve una prescripción y ahí nos enteramos de que él había hecho esta denuncia respecto de esta persona. O sea que la denuncia la hace solo, no con usted, lo hace en pandemia, estamos hablando. No, no. Solo. Él se presenta a hacer la denuncia y cuando él relata lo sucedido, la justicia le manifiesta que eso prescribió. ¿Es así, doctor? Correcto. Es correctísimo. De hecho, a ver, nosotros nos enteramos en 2021 cuando ya había pasado todo recurso, ya no había ninguna posibilidad y de hecho éramos dos personas, además, por supuesto, de Lucas que sabíamos esto. Uno era el cronista Femes de Flowers que de alguna manera había hablado con Lucas, pero Lucas le había transmitido que por favor mantenía su secreto y su confidencialidad y él lo guardó todo este tiempo porque no iba a revelar esta fuente y después lo supe yo en el año 2021. éramos dos personas las que supimos Flowers antes que yo y yo me enteré en el año 2021 y bueno, lamentablemente no había otra cosa que hacer. Razón por lo cual, bueno, quedó, después uno cada uno sigue con sus trabajos profesionales y evidentemente Lucas por algún mecanismo, es decir, él hizo un tiempo entendido que estaba haciendo una terapia muy fuerte para tratar de superar todo esto y en el marco de esa terapia le habían aconsejado de alguna manera terminar de denunciar a todos aquellos que habían pasado dentro de su vida con suerte de abusos y evidentemente vamos a saber por qué él pudo decirlo en ese momento. A veces las personas, el otro día me escribió una señora vía las redes sociales y me contó que recién a los 50 años pudo se pedrón ya en una escena familiar viendo a Lucas reflejado y dijo que había sido abusada por su papá cuando tenía 13 años. ¿Cuándo lo pudo contar? A los 50 cuando ya tiene creo que incluso hasta nietas recién nacidas y me contó me mandó un mensaje pidiendo por favor que me mencione ¿Quién es? Yo conozco varios casos cercanos muy dolorosos muy dolorosos muy terribles yo conozco casos muy cercanos por supuesto lamentablemente esto es más común de lo que sucede y siempre hay por algún lado evidentemente esto aflora el tema es que uno nunca sabe cuánto tiempo va a demorar el mecanismo de la mente y de la psiquis siempre a ver yo me acuerdo cuando a Lucas le hicieron las pericias en el seno de los juicios orales que llevaron adelante que todos concluyeron que Lucas no miente que no es mitómano que tiene un discurso por él que la distinuye el discurso del relato del método del oxigenio todo da cuenta de que había sido abusado pero me acuerdo que en el último de los juicios nosotros viene Lucas y nos cuenta que había sido abusado por esta persona esta persona y esta persona bueno de eso se desprendieron tres causas que terminaron con condenas y en la última en el año 2018 frente al tribunal oral cuando le preguntaron sobre cuándo habían comenzado los abusos en clara referencia al último a Roberto Santi hay Lucas en el medio del tribunal oral dice bueno que había sido pesado en su relación sexual prematuramente a los cuatro años con un tío cosa que nos sorprendió a todos y nos dejó a fiscales jueces defensa que mudos porque y él pudo ahí internalizar y lo pudo decir creo que por primera vez en el marco de ese juicio razón por lo cual evidentemente acá hay un mecanismo que no debe ser muy sencillo de reconocerlo porque debe haber mucha vergüenza y siempre hay un mecanismo de la psiquis como por supuesto yo no soy psicólogo pero sí entiendo que el mecanismo de la psiquis por bloquear esos recuerdos y esos episodios tan traumáticos evidentemente él lo tenía guardado bien en la profundidad de su psiquis o de su corazón inclusive y a medida que fue limpiando un poco y encontrando algo de verdad lo pudo decir pero a ver Lucas hoy con 30 años quizás no es la persona verborrágica que nosotros conocimos cuando tenía 18 había que sacarle las cosas con tirauzón y a veces lamentablemente vuelve o volvía en su momento a ese niño que tenía 12 años yo me acuerdo en la época del primer juicio que fue que motorizó que aparezca Lucas y como Lucas ha motorizado a otras personas que animan a hacer la denuncia porque lo ven y se ven reflejados como un espejo y que es lo que está haciendo Lucas Lucas hoy en día es el motor de otras personas que van a denunciar eventualmente a distintas personas totalmente que viabilidad cuanta verdad de eso hay no lo sabemos pensaba en esto que tiene la justicia que por un lado se dice la justicia está bien hecha las leyes están bien hechas hay que hacerlas cumplir como tal es un gran interrogante porque si uno piensa que la ley Piazza vino a colaborar también en algún punto me pongo en la situación de Lucas que terrible debe haber sido llegara a hacer una denuncia y que ni siquiera nadie te dé una contención más que un papel y que te diga esto prescribió flaco pegate la vuelta andate a tu casa porque ya no se puede hacer nada entonces es ahí donde decimos hay que rever la ley Piazza hay que ver la cantidad de años yo creo que el aporte del señor Piazza fue maravilloso maravilloso pero así también pero así también doctor las leyes y la sociedad va evolucionando y por ahí nos encontramos que hay leyes que hay que seguir observando y modificando para eso están los diputados y senadores que se tienen que hacer cargo de esta situación Bueno, correcto yo lo que sostengo que debería haber un fuego armónico de toda la normativa general para que quede claro hace poco se discutía a raíz de los rachias si la prisión perpetua era perpetua 25, 30 50 es decir no hay lamentablemente a veces una coherencia y a veces hay parches en todo este tipo de cuestiones que tiene que ver por supuesto la ley Piazza fue absolutamente positiva y se ha cargado una mochila y ha logrado un montón de cosas que uno celebra y festeja pero también de alguna manera los jueces que el juez acá no se puede decir nada y tampoco puedo decir de la fiscalía porque actuaron conforme a la ley si después la ley no nos gusta es otro tema pero a ver no hace mucho tiempo no hace mucho tiempo fue derogado no sé lo que es el siglo pasado estoy hablando hace 10 años atrás la figura del avenimiento esta que estaba donde una persona supuestamente era imputada de un delito de naturaleza sexual pero contra ella anuncia entre víctima y víctima y víctima y de alguna manera extinguía el delito razón por la cual esto fue después derogado o también antes se hablaba de la mujer honesta y después se cambió y hablamos de los delitos de integridad sexual evidentemente nosotros vamos modificando socialmente la disposición y también acelera doctor y también acelera con este caso que es tan público y tan fuerte el de Lucas Benvenuto acelera a todas aquellas víctimas que dice la puta se me van los años de la prescripción voy a hablar ahora porque me jodo para toda la vida aquellos que han pasado un momento tan desagradable como Lucas ahí donde yo pongo el foco y digo la ley Piazza fue maravilloso en un momento en donde había una desprotección total pero hoy por hoy quizás sea una ley para seguir estudiando para seguir apoyándola y para ver realmente si faltan cosas como yo no me quiero imaginar si Lucas se presentó a hacer esa denuncia en pandemia y lo mandaron a su casa como estos días escuchaba a distintos colegas nadie investigó nadie quiso saber qué pasaba qué le dan doctor una papeleta que dice prescribió esto es terrible así es bueno eso eso es lo que Lucas no sufre porque hay que entender lo siguiente Lucas cuando nos viene a ver por el año 2007 2008 2009 claro tuvo condena en el año 2018 que de hecho todavía ni siquiera está firme porque todavía con justo derecho hay un recurso a la corte que con todo derecho interpuso la defensa y entendemos que algún día la corte va a fallar estamos en el 2018 como en el 2023 más allá de la pandemia entendemos que la corte en algún día va a rechazar ese recurso y esa prisión que todavía este abusador está en libertad vaya a prisión pero bueno es decir que Lucas es lógico que él dijo bueno yo hago la denuncia y en algún momento de la vida me van a llamar lo que no entendió es que cuando le llegó la resolución estaba prescrita razón por lo cual cuando vino me llegó esto y nosotros nos agarramos un poco la cabeza bueno lamentablemente no te podemos ayudar no podemos hacer nada evidentemente la causa está prescrita pero el juez denogado ese esfuerzo yo no puedo decir nada porque trató de explicar que si quiere lamentablemente esta es la normativa que tenemos será buena será mala esta es la que tenemos lo que hay que hacer es cambiar esa normativa de hecho a mí me han contactado en estos días varios diputados y senadores y legisladores del peronismo sobre todo que quieren impulsar la ley Lucas Benvenuto respecto de la imprescindibilidad de la ley de los abusos sexuales infantiles o cuanto menos modificar o darle algún tipo de coherencia desde cuando se puede empezar a contar la prescripción más allá de que a mí no me gusta y no soy partícipe de esto de digamos nos ponemos todos y vamos a prender fuego en la plaza pública a los abusadores porque no estamos en democracia no estamos en un marco de derechos sino que vamos a la barbarie no se busca detenganza sino justicia ayer yo ponía quiero que compartamos y ya abro el panel para charlar con el doctor pero quiero repasar el tweet de ayer de Nick y el segundo que puso ayer a la tarde estamos hablando del dibujante el escritor que lo comparto que me gusta que apoyo vamos al de ayer y después al que puso pocas horas escuche esto doctor que también me interesa su opinión primero con Gaturro con los chicos no no una mano grande yo digo con los chicos no con las mujeres no con los niños no con nadie que diga no con los niños no a tocarlos no a violarlos no es terrible esta situación y la manito de Gaturro ahí con ese no Nick Gaturro dice siguen cayendo productores y conductores en Telefe por un tema gravísimo corrupción y abuso de menores la farándula la política y el deporte merecen una investigación urgente sobre el tema investiguen también en el canal América en la TV pública en las inferiores de ciertos clubes gobernadores del interior investiguen con los chicos no porque hay un ministerio porque hay un ministerio de género y diversidad y para el tema menores solo hay un número de teléfono porque el colectivo de actrices nunca apoyó a Natacha Haid porque la política no se mete de lleno en este tema insisto gravísimo investiguen por favor con los chicos no decía Nick que apoyo me encanta todo porque es verdad hay mucho aparato político que falta organizar para cuidar a los más chicos hay un segundo tweet si lo tenemos también me gustaría compartirlo de Nick la gente está como loca en las redes sociales tratando de hacer justicia a través por lo menos de la expresión Nick dice en Telefe hay pánico de que se propague aún más la onda expansiva pero me dicen que también hay mucha preocupación en América en TN en la televisión pública y atención C5N y dos muy conocidas radios una de AM y otra de FM Dios mío en todo o sea Dios mío está está minado esto que explota que explotó doctor es tremendo un panel destacado Adriana Aguirre lo escucha doctor doctor yo buenas tardes en primer lugar le quisiera hacer una pregunta puntual me quedo dando vueltas en la cabeza y usted tiene razón porque yo tengo una terapia psicológica después de algo muy grave que ocurrió en mi vida y no hay de pronto algo que te dicen los psicólogos que es soltar soltar es sacar todo para afuera me entiende sacar todo para afuera no hay un momento en la vida en que uno puede hacerlo esto es simplemente soltar eso ayuda muchísimo y después por qué razón esta es la pregunta puntual por qué razón no se escucha a los niños por qué razón no se los escucha por qué la justicia tiene como una cosa obtusa de seguir solamente lo que marca la ley y no escuchar a los niños con cámara G con esto con aquello con lo otro con todas las cosas puntuales pero en definitiva no se escucha a los niños y los niños son nuestro futuro yo tengo al igual que Fer tengo casos muy puntuales cercanos de abuso y realmente son muy dolorosos que a uno lo hacen llorar a uno lo hacen llorar por qué no se escucha a los niños en la justicia bueno debo decir con la mano del corazón que honestamente ha mejorado mucho el sistema ha cambiado antes en el año 2006 justamente con motivo de las primeras denuncias nos gustó muchísimo muchísimo sí pero sigue ocurriendo llevamos cosas y nos decían no mire falta de mérito no es suficiente no pero mire dice el menor que no es suficiente y no estaban ni siquiera instruidos la gente de la comisaría no sabían cómo tomar no sabían cómo hacer las cámaras bueno hoy en día la verdad que ha avanzado un montón ¿es suficiente? no por supuesto que no es suficiente y yo entiendo que a veces faltan recursos o sea hay defensores públicos y fiscales y jueces que son maravillosos pero faltan recursos y falta realmente a mi juicio no sistematizar justamente un sistema valga la redundancia que evitan algunas arbitrariedades razón por lo cual debería haber más recursos a veces fiscales amigos o jueces en donde le dicen bueno ¿qué podemos hacer frente a este cúmulo en turno en donde no dan abasto y por más que quisieran a veces faltan recursos razón por lo cual muchas veces sucede como un hospital público que sin desmerecer tienen urgencias y emergencias entonces bueno viene uno con un baleado y tiene otro que tiene una gripe bueno la verdad que a veces no pueden atender a todos por más digamos voluntad que le pongan totalmente se quedan trabajando hasta muy tarde pero lamentablemente no hay recursos y también a veces hay lamentablemente una falta de criterio en distintas jurisdicciones pero realmente la falta digamos de recursos es para mí una de las razones que explica por qué no tenemos más condenas y también a veces cuando le dicen bueno pero faltan cárceles bueno tenemos que hacer cárceles tampoco es la solución deberíamos atacar el problema de origen para evitar que no tengamos cárceles por eso hay que tener cuidado con el mensaje no sabe no sabe doctor lo atento lo atento que lo estamos escuchando ayer un colega suyo tuvimos un cruce relacionado a ojo los medios que denuncian y que dan nombres y yo le decía ojo doctor porque también los medios vienen a colaborar mucho y estoy de acuerdo que no hay que tirar nombres por tirar nombres invitamos a toda la gente que denuncie han escrito a nuestras redes sociales tanto a la delío como a la mía gente que ha sido abusada invitamos que que hagan la denuncia formal para que todos entendamos que ese es el mejor camino que lo que hace la TV es ayudar quizás acelerar quizás abrir los ojos pero con todo esclarecer pero tratemos de que las denuncias demos fuerza para que se animen y vayan a los lugares que se tienen que hacer Raúl Martoretti doctor buenas tardes preguntarle que esté prescripta la causa nunca hubo absolución no quiere decir que no haya sucedido ¿cómo sigue Lucas con todo esto? no por supuesto por supuesto acá ni siquiera se investigó por la normativa ahora esto no implica que no haya sucedido los hechos o sí o no no implica que no haya sucedido simplemente que no se puede empezar una investigación judicial porque no tendría ningún sentido más allá de lo que uno dice ¿por qué no investigamos esto? independientemente del resultado pero eso es un poco lo que decíamos antes y la causa está cerrada por lo menos la última justamente de las que nosotros no participamos se cerró y no existe ahora ninguna posibilidad salvo que y esto es lo que está sucediendo hoy en día hay otras transoras que dicen a mí también me pasó lo mismo y que seguramente provocarán nuevas denuncias pero bueno no es Lucas el artífice de o legitimado como para ir y denunciar por Juan Pedro o Andrés serán ellos los que tendrán que hacer la denuncia y en esto hay que tener muchísimo cuidado porque no hay que ir a denunciar a tontas y a locas y tampoco se tiene que convertir esto en una cacería de brujas tampoco hay que tener prueba con que con señalar en el dedo y ya se convierte en un abusador no hay nada peor una cosa es defender un culpable y otra cosa es acusar a ver doctor seguramente habrá gente que fue abusada que no tiene foto no tiene video no tiene manera de demostrarlo seguramente de hecho los casos que yo conozco no tienen manera de demostrar videos y situaciones pero me imagino que debe ser muy desgraciada la situación y muy injusta pero si invitamos a la gente que considere que tiene todas las herramientas o la primera fuerza para acercarse que lo haga que lo haga y después nosotros vamos a escucharlos porque realmente me parece que por ahí es donde tiene que ser que lo de Lucas sirva así como estuvo lo de la ley Piazza que sirva que las denuncias tienen que ser puestas en su lugar en la justicia Andanín Timoico si doctor buenas tardes yo le quería preguntar la denuncia de Lucas es por violación o por abuso o por las dos cosas bueno Lucas hizo una denuncia a él como pudo la escribió con sus palabras si bien debe haber tomado un modelo porque estaba pobre bastante acostumbrado de alguna manera a batallar judicialmente en las anteriores causas pero él básicamente lo que denunció con sus pocas palabras es que habría sido abusado después la verdad que los detalles los conoce él ni nosotros los conocimos porque de hecho lo que supimos era habíamos visto la resolución los detalles la verdad que los sabe él cuando denunció generalmente lo que sucede es esto uno se denuncia porque tampoco sería del todo correcto que frente a la mesa de entradas alguien lea todo más es el profesionalismo toda la declaración que tiene que ver con cuestiones de la esfera íntima de las personas sino que quedan reservadas a cuando está en la declaración ya sea vía zoom o en forma personal frente a la fiscalía y también sobre todo frente a la cámara si son menores cámaras que es él o frente al cuerpo médico forense que son los los médicos digamos de la justicia quienes son los que verdaderamente pueden decir si una persona es en definitiva un tranochado un delirante o realmente tiene indicios de haber sido abusado el tema es que en el marco de estos delitos generalmente se producen en el marco de cuatro paredes y ahí la dificultad de todos los operadores judiciales de tratar de reconstruir lo que ha pasado en ese marco de cuatro paredes y ahí la dificultad hoy en día con digamos la geolocalización de los teléfonos celulares las cámaras que hay en los bancos en las esquinas en los semáforos el testimonio de terceros con los informes genéticos en las redes sociales o sea se ha avanzado mucho en brindarle a las personas la posibilidad de tener elementos probatorios que constituyan vicios porque evidentemente ni el fiscal ni el juez ni los abogados estuvimos en el momento del hecho razón por lo cual es bastante difícil más allá de que hoy en día las capturas de pantalla y diversas cuestiones brindan un abanico nuevo de posibilidades que antes no teníamos pero la verdad que es difícil y eso un poco a las veces que uno dice bueno tuvo un abuso el sábado y el domingo lo denunció a veces lleva todo un proceso no por supuesto de doctor doctor estamos en pantalla partida y veía la nota de Jay Mamón que le preguntan por la situación de Coraza me gustaría compartirla con usted doctor aguardenos compartimos la nota con Jay Mamón le preguntaban a él ya con el tema sobre la mesa por abusos infantil y Jay decía lo siguiente lo compartimos ¿qué te pareció todo lo que pasó con la detención de Marcelo Coraza? y estuve viendo un poquito ahora a la tarde como todos ustedes siguiendo el minuto a minuto también porque hay como novedades siempre o sea a medida que aparece una noticia aparece una novedad así que expectante como todos obviamente no sé si si amerita una opinión ¿viste? sorprendido por lo que pasó sí, sorprendido por supuesto aberrante en caso de comprobarse que sea cierto y nada la expectativa de lo que suceda qué sé yo horrible por supuesto es muy difícil sobre todo para los que trabajaban con él porque él estaba en la producción de Gran Hermano estaba también en el debate para todos estos casos son terribles para todos para la sociedad así que eso pero sobre todo expectantes todos sí, sí, sí me parece un espanto pero te vuelvo a decir no sé si reviste una opinión o un análisis ¿viste? en el sentido de que no es objeto de opinión algo que es en el caso de ser cierto del esnable o repudiable sí, un asco no sé un asco eso en el caso de ser cierto un asco sí gracias no, gracias a ustedes ¿qué te pareció todo lo que pasó? un día antes de que explote doctor ¿qué sensación tiene humana jurídica qué sensación tiene? bueno cada uno entiendo que debe expresar para mejorar la situación procesal de cada uno cada uno tiene el derecho pero bueno ¿qué podemos decir de esta naturaleza? yo trato de opinar jurídicamente respecto de los expedientes y de las causas pero bueno cada uno evidentemente debe tener algún tipo de cuestión que decir a veces yo me acuerdo que allá por el año 2006 se le había hecho una entrevista a quien después fue condenado que era el psicólogo Jorge Corzi y en su momento en una larga editorial él decía que su situación era comparable con Cristo y también decía que ojalá esto hubiera pedido como para salvar a los demás niños y también decía alguna cosa de que tenía que ver con un contexto histórico porque si vamos al caso San Martín también había abusado en función de la diferencia de edad con su esposa y alguna cosa de esta naturaleza pero bueno forma parte del marco entiendo de alguien que se quiere defender pero bueno cada uno es libre de efectuar esos comentarios yo trato de abstraerme de estas cuestiones y trabajar técnicamente en los expedientes ahora con lo que decía Lucas Benvenuto en esa relación primero de contención de drogas que le dio Jay por lo que dice la denuncia en esa relación de los 14 a los 17 años ¿cómo está enmarcado eso? ¿eso está dentro de la prescripción doctor? ¿eso está dentro de lo que es la ley llamada Piazza? Sí, yo bueno de vuelta yo tomé conocimiento de la resolución y de los detalles que él brindó porque reitero son cosas muy íntimas que él declaró en el seno calculo de esa primera declaración ante el juzgado en que uno pretende no indagarlos pero yo no tengo dudas de lo que dice Lucas debe ser así razón por lo cual si Lucas no mintió en ninguna de los otros expedientes en los cuales logró tener condenas yo no tengo dudas de que esto debe ser así tal cual no había razón alguna para no creerle a Lucas evidentemente yo el otro día a raíz de esto porque han pasado muchos años no recuerdo que el último tema es 2018 yo ya estaba en otros juicios en otras defensas en otras querellas pero encontré de casualidad me acuerdo una resolución para ser preciso y buscar y me acuerdo que hay una clara descripción del cuerpo médico forense que le había hecho consultas excelsísimas en psiquiatría de psicología del cuerpo médico forense en donde explicaban la verosimilitud de lo que decía Lucas en cuanto al método del discurso en cuanto a sus silencios en cuanto era coherente en su relato es decir entre los detalles él lo indaba es decir pero hay que entender una cosa tomar un tema de esta naturaleza implica no solo una responsabilidad sino tener un cierto tacto uno no puede sobre todo un chico menor de edad por lo menos como lo veo yo hacerle algún tipo de preguntas que preferiría uno que las quede reservado basta con conocer algunos detalles y en aquel momento también a Lucas las cosas no era tan verborrágico quizás como ahora que puede exponerlo cuando él vino que tenía 18 19 años las cosas había que sacárselas con tirabuzón un poco menos y nos costaba mucho de hecho me acuerdo que hicimos nosotros vino Lucas nos contó le costó muchísimo lloraba se interrumpió la conversación tomaba agua se fue después nunca más volvió volvió al tiempo y bueno vamos a hacer la denuncia cuando fuimos a hacer la denuncia no vino después fuimos otro día le habíamos dicho por favor trae el DNI y ese día se olvidó el DNI pasó por lo cual debe haber algún mecanismo que autofrustra bueno seguramente lo pueden explicar mejor que yo ese tipo de eventos que están dolorosos totalmente por lo cual los detalles de cómo cuando uno a veces en lo posible trata de tener alguna cosa como para ver la seriedad del tema para no alimentar una vida ajena sin sentido y no apucharon inocentes pero los detalles más escargosos prefiere uno por lo menos evitar doctor aguárdeme sigue usted en pantalla en la pantalla de cron aguárdeme vamos a hacer pantalla partida nos vamos rápidamente con María Luján que está en el departamento en el edificio de la vivienda de Jay Mamón por estas horas María Luján buenas tardes gracias por estar ahí nos acercamos con mucho cuidado con mucho respeto si queremos saber qué está pasando en ese edificio sabemos por lo que me cuentan algunos allegados al medio han visitado a Jay Mamón amigos íntimos familia qué se sabe qué se dice en el barrio te escuchamos Luján hola Fer buenas tardes buenas tardes a todos en el piso mirá es un domingo muy tranquilo estamos en Hulmol a pasos de avenida Santa Fe es un edificio que es una torre con seguridad hay una garita de seguridad el portero eléctrico no está a la vista o sea tenés que pasar primero por la seguridad para poder tocar el timbre muy pocos negocios abiertos hay un kiosco en la esquina que si le preguntamos y él no quiere hablar me dijo el chico que atiende el kiosco mirá realmente es el barrio donde vive Jay Mamón pero no quiero hablar muchos de los comerciantes no quieren hablar del tema lo han visto a él en el barrio no sabemos exactamente si ahora está en su departamento y la poca gente que podemos ver aquí que transita por el barrio muchos dicen no la verdad que no lo conozco no sabía que vivía acá mucho hermetismo la gente no quiere hablar sobre este tema evidentemente María Luján quedate ahí en breve volvemos para ver si hay novedades si llega alguno de los tantos amigos de Jay Mamón recordemos que ayer hablábamos doctor del casamiento de Lizzie Tagliani el casamiento de Lizzie Tagliani fue afectado en ese lindo momento porque varios de los invitados son del grupo de Jay de hecho lo estaban esperando pensaban que Jay a lo mejor podía aparecer un rato no apareció el medio salió a opinar Mirta Alegrán Vero Lozano todos repudiando obviamente lo que se dio a conocer pero siempre también con los cuidados lógicos chicos de las denuncias que tienen que estar porque como yo decía nosotros como programa el canal todo el tiempo estamos recibiendo testimonios pero también necesitamos el compromiso del otro lado de la denuncia en la justicia porque si no termina siendo como decía el abogado de ayer tirar nombres por tirar al aire y eso no se puede hacer no se puede hacer porque no está bueno porque nadie se merece ser mencionado si no hay una una causa o una situación me parece no doctor dígame si me estoy equivocando en lo que estoy diciendo pero que si no caemos en una lista correctísimo y si me permitís ya que el tema de la cámara la verdad que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado yo entiendo que el periodismo le resulte muy correcto demostrar y tiene todo el derecho de informar a la gente que la gente quiere saber pero lo siento que a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas para que esto no se vuelva justicia por mano propia pero doctor fíjese fíjese pasa Jessica con todas las causas ¿están todas ahí? pasame yo le decía ayer le mostraba el abogado la que estuvo ayer colega y yo le decía nosotros acá estamos hablando porque hubo gente que fue a la justicia fue a denunciar desde el caso de Pepe pasa Jessica de Pepe Sibrián el caso de Coraza bueno el caso Coraza Lucas está también ahí ¿no es cierto? por el caso Yanola fíjese doctor que yo le decía ayer y lo digo con mucha humildad los comunicadores nos volvimos un poco no digo abogados porque sería una falta de respeto ¿no? pero fíjese que en mis manos son todas causas que están en la justicia acá tengo por ejemplo la denuncia de Lucas Benvenuto en la justicia acá tengo la causa de Fabián Yanola acá tengo la causa de Marcelo Coraza acá tengo la doctora colega de usted hermida leyenda también por el tema Pepe Sibrián otra más causa Pepe Sibrián otra de Yanola o sea es tremendo todo esto todo esto que tengo acá en mis manos es tremendo y los detalles los detalles de la causa de Coraza chicos son como son de terror sería importante que todas estas causas salieran a la luz o sea yo creo que se está destapando ahora una olla que hace rato debía haber pasado y está pasando en este momento pasan las cosas en el momento justo pero ¿usted cree doctor que puede haber una posibilidad de acercamiento entre Jay Mamón y Lucas? una pregunta difícil la verdad que la verdad en la medida de que a ver uno hace futurología y piensa en la medida de que haya un reconocimiento por parte del imputado hablo en forma genérica que uno diga sí lo que tal persona dijo tiene razón es cierto el denunciante no se mueve un milímetro de lo que dijo lo reconozco lamentablemente no sé yo reconozco lo que él dice bueno ahí quizás podría eventualmente no sé si aceptar pero bueno pero tendría que salir de una cuestión de una parte en donde diga efectivamente lo que él dice porque yo creo que si como principio digamos de reparación de las cosas ahora digamos el sentido de Lucas yo entiendo al igual que las cosas anteriores no era no era buscar sí buscar una condena pero no buscar ni fama a ver durante muchísimos años Lucas si se hubiera querido lo podría haber dicho esto en el año 2008 en el año 2009 del año 2012 claro a ver a ver Lucas a ver una sola vez una sola vez Lucas hizo una entrevista y la verdad que fue una entrevista muy cuidada que incluso se le puso otro nombre un colega de ustedes que hizo una entrevista muy cuidada que le difuminó la cara incluso se lo cambió de nombre y se le puso Enzo por lo cual si Lucas hubiera pretendido haber tenido cierta popularidad lo hubiera hecho en el 2008 2009 2010 2018 cuando la justicia le dio finalmente la razón de su tercer causa de abuso no era el sentido de él yo creo que sí a ver una cosa que sí es que Lucas se sintió motor de todo este tipo y es lo que ha logrado hoy en día y ojalá así como tenemos una ley Lucia una ley Micaela podamos lograr una ley Lucas Benvenuto en la cual bueno ahí está doctor ahí está relacionado un poco a lo que yo decía la ley Piazza que gracias a Dios vino la ley Piazza a ayudar y a colaborar y a movilizar quizás haga falta rever la ley Piazza para seguir ayudando a las víctimas yo creo que debería haber un fuego armónico de todo el ordenamiento procesal y el ordenamiento penal para darle una sistematicidad hay que ordenarlo hay que pulirlo pero bueno es un trabajo que se viene trabajando hay varios institutos que hay un proyecto de reforma pero también me parece que sería importante que participen en este tipo de cuestiones los colegios de abogados que en definitiva son quienes sufren las vivencias del día a día y de la lucha de las cosas que pasan en los tribunales y las personas que nos representan las personas que nos representan tienen la obligación de ayudarnos a nosotros que somos la sociedad que venimos castigados que no tenemos las herramientas yo ayer contaba doctor yo soy santafesino de una ciudad muy chica si se piensa que que Buenos Aires está como open mind que no lo es y faltan muchas cosas imagínese doctor lo que es el interior los lugares chicos todo lo que falta avanzar con 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 el tema de la educación sexual con el tema de los cuidados a los niños hay cosas que están establecidas como tal el tío abusa a la nieta la familia algunos lo saben silencio total venimos de casos de de abuelos abuelas que contaban situaciones que sucedían entonces estamos viviendo en una sociedad donde hay gente muy buena y también hay muchos perversos muchas personas que no están bien que también hay que darle un tratamiento distinto por eso la ley piase como decía el doctor recién la ley benvenuto chicos escucho allá unos gritos tremendos que no sé de qué son por favor porque si no me desconcentro Adriana sí bueno con respecto a lo que le preguntaba el doctor contestó su pregunta pero yo creo que en este momento la desaparición de Jay Mamón que es altamente sugestiva debe haber producido algo en Lucas Lucas le contó algo a usted con respecto a esa relación que no está contando usted en cámara del pasado yo nos enteramos como siempre digo incidentalmente cuando nos hizo saber esta situación de la prescripción porque reitero el último contacto que tuvimos por lo menos profesional fue para el año 2018 porque hicimos saber el último la última condena pero realmente uno por lo menos no trata de entrar en detalles tan escabrosos y eso forma parte de su fuero íntimo uno trata de hacer un trabajo profesional de los mínimos detalles y la mínimo de hecho a ver en los juicios orales que hemos participado tratamos de que el público en definitiva o a ellos a veces hay gente naturalmente en los juicios orales como secretarios secretarias gente que tipea etcétera y que cuando declara Lucas siempre se pide o algunas otras víctimas que el tribunal saque al personal que no sea indispensable y por supuesto tener lejos más allá del derecho de defensa que tiene el imputado para que no lo esté digamos con la mirada cohibiendo porque son cuestiones muy íntimas muy dolorosas y que esos detalles por lo menos como uno pretende trabajar me parece que tienen que estar un poco por fúdida y quedan reservadas simplemente a el contacto entre él cuando son especialmente cuando son chicos en las cámaras que son y cuando son adultos bueno uno trata de evitar toda cuestión salvo que sea absolutamente necesaria pero trata de evitar algunos detalles que pueden ser escarrosos doctor usted siente que en su carrera lo veo muy joven en su carrera el caso de Lucas Benvenuto ha sido de uno de los casos más importantes como abogado digo por el caso de pedofilia en su momento por todo lo que pudieron lograr y lo que faltará seguir logrando en las causas nunca uno es menos importante que otro a veces hay otros casos que quizás son también en silencio Lucas salió al estado público por una decisión de él si no la verdad que no de hecho yo no soy partícipe yo por supuesto de alguna manera tengo que respetar su decisión pero nosotros de todo lo contrario no quisimos que esto salga a la luz pública ¿por qué no? ¿por qué no doctor? ¿por qué no doctor? no, no me parece que este tipo de cuestiones hay que manejarlas en el ámbito de digamos de la discreción nosotros de hecho lo podíamos saber en el año 2009 en el año 2012 en el año 2018 sin embargo preferimos callarlos porque no queremos que las víctimas de este tipo de delitos aberrantes que no es la única que hemos tenido en el caso de Lucas después sean señalados con el dedo y que por la calle le digan ah este fue el chico que fue abusado por tal y que se vuelva un objeto eso yo lo entiendo pero no considera también doctor que si la justicia no se moviliza y no se llega a una determinación favorable para la víctima se pueda con la denuncia contar para que también a través el público las autoridades le cuento algo doctor que nada nuevo para usted pero para el público en muchos despachos los más importantes de las personas que nos llevan adelante los intereses de todos los argentinos están puestos todos los canales quiere decir que en algún punto lo que pasa en la televisión a la sociedad les interesa entonces cuando usted me manifiesta no somos partidarios de contar esto por la víctima sí pero no nos olvidemos que también del otro lado se logran a veces situaciones de señalar che mira que este tiene una causa atención porque acá está pasando algo o sea yo creo que el caso Coraza más allá que la policía venía investigando las detenciones que hay y que están en el 6 y seguramente esta semana va a haber novedades del caso doctor fue también entiendo gracias a la visibilidad que se le dan a los casos o no lo considera como tal no 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 por supuesto por supuesto siempre que se hable de estos temas de alguna manera generan disparadores pero digamos lo que uno pretende evitar y que haya venganza no justicia por eso yo tampoco soy partícipe de que ir a buscar a los departamentos a las casas una suerte de vinchamiento público porque entiendo que vivimos en un estado democrático tenemos que dedicarnos a la justicia pero bueno es una opinión personal acá tenemos y salvando las diferencias acá tenemos Naninti Moico Adriana Aguirre nos contaban situaciones de Jorge Porcel en su momento como se abalanzaba las mujeres y la verdad que las historias que se cuentan detrás de bambarinas son tremendas y hoy se saben muchas cosas que antes no se sabían entonces digo también la comunicación hace que podamos enterarnos de muchas cosas llámese un caso de Jorge Porcel abusador se abalanzaba hacia las mujeres daba por hecho que le podía tocar la teta la cola que podía tener disposición de su cuerpo entonces esas cosas también fueron muchas veces apoyadas por los mismos protagonistas de los medios de callar de ocultar entonces es un momento de mucha revolución en donde hay que tener ciertos cuidados como yo digo hace la denuncia animate pero también me parece que nosotros cumplimos una función muy importante doctor usted no sabe la cantidad de gente que en este momento nos está viendo estamos liderando y me pongo feliz porque estamos liderando en el rating porque hay un interés en la gente hay un interés en la gente que quiere escuchar a un doctor que tuvo una de las causas más importantes de este país quiere escucharlo a Lucas que estamos tras Lucas llamándolo y que entendemos que está cansado que está agotado y que después de cada nota le da no es cierto una crisis no puede comer hay que entender se está rearmando hay que entenderlo a Lucas respecto respecto de Lucas debo decir yo pido él creo que lo dijo por supuesto yo no vivo no convivo con Lucas al interior de hecho no lo veo personalmente del año 2021 es un tema que se terminó en el año 2018 pero lo cierto es esto Lucas hay que tener mucho cuidado también con las víctimas no solo con él sino en general porque recordemos que Lucas luego de cada juicio le venía un bajón o después de cada digamos de cada pericia técnica donde fueron de no antes y donde los peritos de la defensa con justo derecho preguntaban pero bueno a veces se ponía el dedo demasiado en la llaga para decirlo en criollo y Lucas después tuvo cuanto menos dos intentos de suicidio entonces hay que tener mucho cuidado Lucas intentó cortar las venas a consecuencia de esta situación de volver a reverto y revisarle todo el pasado eso por lo cual yo entiendo que hay un interés nacional un interés de los medios un interés de la gente en preguntarle pero también habría que descartar de que Lucas tenga un poco de paz que últimamente no lo está teniendo yo creo que ha sido él muy valiente en contar esto pero a veces el asedio es contraproducente más allá de que yo por eso he tomado un poco responder a los medios para que siempre que digamos sale a la luz pública a ver Lucas de vuelta es el motor de otras denuncias que se han contactado con él pero también Lucas fue motivado por los chicos del caso Corcio o los chicos del caso Roca Clement o etcétera 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 que siempre cuando uno lo ve dice a mí también me pasó lo mismo y a veces hasta que uno se ve retestado no lo internaliza y Lucas ha sido el motor de muchas otras denuncias que la justicia estará recibiendo en estos días o que ya recibirá pero siempre en el marco de de un cierto criterio y que haya elementos probatorios suficientes porque no hay nada peor que acusar un inocente y que sea una casa de brujas o que haya digamos una búsqueda de venganza y no de justicia por eso el consejo que podría dar siempre primero recurrir a las instituciones y luego eventualmente habrá algunos otros caminos en el caso de que el poder judicial que es el que en definitiva tiene que garantizar la paz social no tenga algún tipo de respuesta lo primero entiendo que habrá que hacer las denuncias si no podemos pergiversar y terminamos condenando a personas a lo mejor sin pruebas que también es muy peligroso doctor muchísimas gracias ¿se sintió cómodo? no por favor un placer ¿se sintió cómodo? sí sí me gustaría a modo personal seguramente que se pueda comunicar usted con Lucas con Lucas porque creo que lo necesita y lo puede orientar creo que Lucas está envuelto por estos días con muchas cosas con muchas redes sociales con gente que lo quiere tener y me parece que si usted estuvo en un momento tan importante para Lucas podría ser una oportunidad más para acompañarlo doctor él sabe que cuenta conmigo a ver yo asumí un compromiso con él hace mucho tiempo con también algunas otras víctimas más allá de que obviamente hay otras tareas otros trabajos otras defensas otras gerellas que uno lleva adelante pero él sabe que yo estuve en su momento conmigo